Último momento Así es, muchas gracias Don Eduardo, Carolina, Cecia, televidentes y personas que nos escuchan a través de la radio Esto ocurrió en el sector conocido como el barrio El Porvenir Al norte de Comayagua, en el municipio de Lajas Y es que dos amigos, luego de trabajar, se encontraron en esta vivienda, ubicado en este barrio Y fue así como, al calor de los tragos, decidieron probar sus armas Así como se escucha tan descabelladamente Quisieron probar sus armas en ellos mismos Y fue así como resultaron primeramente heridos Fueron trasladados de emergencia al hospital Santa Teresa en un vehículo particular Ambos en una paila de un vehículo picot Y uno de ellos en el camino murió Repito, de los dos amigos, uno de ellos murió antes de llegar al hospital Santa Teresa Y el otro se encuentra resguardado policialmente en dicho hospital Ya que será acusado de la muerte de esta persona Estamos hablando de que el fallecido respondió en vida al nombre de José Ángel Enamorado José Ángel Enamorado y el herido, supuestamente su amigo, Juan Carlos Flores Juan Carlos Flores se encuentra en el hospital Santa Teresa Con fuerte resguardo militar y policial Y cuando se recupere, me imagino, se va a tener que hablar con él para ver qué pasó Pero sí, de fuentes, de muy, muy, muy fuentes confiables Nos han mencionado esto que, repito nuevamente Ellos querían probar sus armas en ellos mismos Y al calor de los tragos ocurrió esta desgracia en el barrio El Porvenir de las Lajas Y ambos fueron heridos Y mire, heridos y traídos en la misma paila Los dos, mire Y lastimosamente uno de ellos murió en el camino Y otro se encuentra gravemente herido en el hospital Santa Teresa Compañeros Bien, muchas gracias Lenín Exactamente fue en el mero sector de Lajas O en alguna aldea Último momento Fue en el mero casco del municipio de Lajas Le repito, en el barrio El Porvenir Y las personas en las redes sociales ya nos están comentando De que el fallecido, José Ángel Enamorado Es primo del actual alcalde del municipio de Lajas Don Manuel Urbina Enamorado Repito, el fallecido es José Ángel Enamorado Y las personas en las redes sociales nos han comunicado De que es primo del actual alcalde de dicho municipio Manuel Urbina Enamorado Hecho ocurrido en el sector de Lajas Al norte de Compañagua Ahora Lenín Son preguntas que uno a veces Como uno ya es viejo, verdad Son preguntas tontas, le llamo yo en este momento Pero ayer era lunes Hay gente, por eso le digo Ya cuando hace un vicio o enfermedad Ayer era lunes Entonces yo supongo que un lunes Salvo que hubiese velorio Porque en los pueblos hay velorios O que otras actividades Hay que le gusta beber No del día, don Eduardo Un cumpleaños de alguien Pero la gente cuando cumple año un lunes Lo pasa para viernes Sí, o lo celebra el fin de semana Cuando la gente ya está con este vicio Porque al final el guaró, el alcohol es una enfermedad Es bien difícil controlar Yo creo que pierden hasta la noción del tiempo Sí, en realidad fue en algún lugar de venta de alcohol ¿O cómo fue esto, Lenín? Ellos estaban, según lo que relatan algunas personas cercanas Ellos estaban, bueno, venían de trabajar Si usted observa, uno de ellos viene con botas todavía de hule Venían de trabajar Decidieron quedarse en esta casa de habitación En el barrio El Porvenir Comenzaron a beber alcohol Y me imagino, porque hay muchas personas que opinan demasiado Pero ha de haber habido alguna pelea No creo que de la nada han de haber dicho que probaran sus armas Ha de haber alguna pequeña discusión Tarea que la policía debe afirmarla O decir que no es cierta Pero le toca a ellos hacer un informe Fue dentro de una casa No fue ni en una cantina No fue ni en un bar Fue dentro de una casa Que se dio este hecho Y la pregunta queda en el aire Habían más personas aquí bebiendo No lo pudieron controlar Nadie más O nadie se metió O solo estaban ellos dos Esto tiene pues la DPI Trabajo Que poder pegar todas estas piezas Para poder pues Ver qué pasó en realidad